Continuamos con más información aquí en Noticiero Hechos. Mediante un convenio en apoyo, el Ministerio de Educación pondrá a disposición del Tribunal Supremo Electoral 1.465 centros escolares para que funcionen como centros de votación el próximo 3 de febrero. Un acuerdo que compromete al Ministerio de Educación a poner a disposición 1.465 centros escolares para el Tribunal Supremo Electoral, los cuales servirán de centros de votación el próximo 3 de febrero y para una posible segunda vuelta el 10 de marzo. Además, algunos de estos ya están siendo utilizados como centros de capacitación. Nos están proporcionando, y esto es importante, el Ministerio de Educación, un aparato de infraestructura sumamente valioso que comprende 1.465 escuelas. Dentro de las instalaciones de nuestros centros educativos se desarrolla el grueso de las elecciones. En las escuelas se desarrollan los cursos de capacitación. A nivel nacional, el Tribunal instalará 1.595 centros de votación, donde los salvadoreños llegarán a emitir el sufragio en más de 9.000 juntas receptoras de votos. Hemos ido bajando los arrendamientos de locales y eso implica también gastos que estamos disminuyéndole en el presupuesto del Estado, gracias a la colaboración que nos brinda el Sistema Educativo Nacional, el Ministerio de Educación. Este convenio quedará sin efecto al momento en el que el Tribunal Supremo Electoral entregue el último centro educativo y una vez se hayan declarado en firme los resultados de las próximas elecciones. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Echo.